Eurocopa Francia 2016 El canal que siempre acompaña tu pasión Te trae todas las emociones de la Eurocopa Francia 2016 El plato fuerte de esta ronda sin duda es el clásico de clásicos Dos históricos miden fuerzas por un lugar en las semifinales Alemania vs Italia Cuartos de final Este sábado viví la previa desde las 14.45 horas en vivo por Telefuturo